Oye, Gaby, a que no tienes huevos a hacer... ¿No tienes huevos? A que no tienes huevos a meter gol de tijereta. ¿Cómo que no tengo yo huevos a hacer gol de tijereta? Ahora verás. ¿Se la está preparando? Quita de medio, hombre. Oye, pues se habrá visto. Está prohibido empujar. ¿Ojo a ese posible penalti? Ni penalti ni nada. Voy a hacer gol de tijereta. Las tijeretas se hacen más altas. Oye, de rayas, apártate. Parada del dolor de cabeza. No, sí, sí. Mejor nombre imposible esta noche. Trombocil. Venga, Gaby. Segunda oportunidad. Haz tu tijereta. Control de pecho, de cambio de ritmo. No podemos creerlo. Ha dejado confuso al defensa con ese increíble control de pecho. Tijereta infalible. La tijereta infalible. Ahí va la hostia. Voy a saltar, pero por saltar. Pero es que este tío es muy malo. A lo mejor no le han explicado lo de las porterías. Hoy no planché mi camiseta. Eso me ha traído mala suerte.